Ayer el presidente López Obrador dio detalles de la cena que tuvo el lunes por la noche con sus corcholatas y algunos gobernadores de Morena. Dijo que fue para felicitar a Delfina Gómez por su victoria en el Estado de México y no para definir al aspirante presidencial. Reiteró que les dejó claro que no va a inclinar la balanza. Hablamos en general de mantenernos unidos. Yo he hecho el compromiso de que no voy a participar inclinando la balanza en favor de nadie en lo que tendrá que venir. Nada de tapados, nada de gaso, nada de destapes, nada de imposición.